Tienes permiso para atacar a todos los objetivos, caja de suministro lista para recolectarse La gente nos va a salir aquí enfrente, aguas Arriba hay gente Marqué uno que tuvo Tiene uno De arriba me dispararon Me curo, me estoy curando No mames A la mierda Desmádralo Esa uno, ya queda una Ya queda una, nada más Estoy adentro hermano Lo desmadraste wey Estoy adentro, estoy adentro Voy hasta aquí No es nada El wey ya salieron sus compas wey Porque ya no es el most wanted wey No, no traigo bala No, te tiro, te tiro, te tiro Te traigo 200 Ah, ok, ok Están aquí Están aquí Los disparan No, 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 no Falta uno, falta uno Simón, Simón, Simón Muerto Sí, 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 sí Están ahí arriba Vamos, vamos Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Vea la ruedas Está ahí atrás Por aquí, por aquí, por aquí Cambio de posición Cambio de posición Ahora sí, puto Ahora sí, puto Ahora sí me lo chingue wey Alguien mal está Yo, 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 yo me lo chingue Gas acercándose Reubicando zona segura Sí, sí, sí Estás entre los días Siga presionando Ahí está, ahí está Ahí Cambio de posición En esa casa Viene el gaso Gente, gente, gente Lo craqueé y le quité placas Corran, corran, corran Corran, porque traemos uno aquí a la izquierda El gas está avanzando En marcha Cambiando de posición Debemos ir a la zona 5 De allá, detrás de ti Juan Detrás de ti Juan ¿De arriba? Si, 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 detrás de ti No, Germán, detrás de ti De atrás de nosotros Juan Otro Resiste soldado ¿Eh? Lo tengo Voy a darle vuelta Reubicando zonas Termina la misión Puta, sin placas Puta, sin placas Ah, uno contra uno Ahí está F*** F*** Buen trabajo Madre Sin matar a nadie Sin matar a nadie Sin matar a nadie ¿Viste eso? Mira, mira, mira Viste eso? Mira, mira, mira Sin matar a nadie ¡Viste eso! Pero no puede no No puede que haya